Gracias, muy buenas tardes a todas, a todos, con su venia, presidente. En ejercicio de las facultades que me confiere la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y demás leyes aplicables en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, someto a consideración de esta sexagésima legislatura punto de acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta respetuosamente a los 125 municipios del Estado de México para que de conformidad con sus atribuciones vigilen y supervisen que la realización de las prácticas agropecuarias de rosa, tumba y quema se atienda a la planificación, coordinación y ejecución de las medidas precisas para regular, prevenir, detectar, combatir y extinguir los incendios forestales. De acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de control de fuego a fin de proteger la superficie forestal de la entidad conforme a la siguiente exposición de motivos. Las zonas forestales son imprescindibles para la vida en el planeta, además de ser parte fundamental en los ciclos de producción y distribución del agua, purifican el aire que respiramos, regulan la temperatura y la humedad, además proporcionan alimento, medicina y refugio a los seres vivos y son fuente de materia prima de muchas actividades humanas. Según datos de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, la superficie forestal del Estado de México ocupa 1.065.366 hectáreas, que equivalen al 47.1% de la extensión total territorial de la entidad. Los municipios que aportan mayor superficie forestal son Tlatlaya, Lluvianos, Amatepec, Tejupilco y Zultepec. Juntos, acumulan el 28.8% de ella. Por otro lado, entre los municipios que tienen más superficie forestal con respecto a su superficie total, destacan Gilotzingo, con el 81.3%, mientras que Lluvianos, Tlatlaya, Zultepec, San Simón de Guerrero y Zumpahuacán cuentan con más del 70% de superficie con cobertura forestal. Estos datos ubican al Estado de México en un lugar privilegiado a nivel nacional, por el número de hectáreas con superficie forestal, y demuestran su importancia para el sector económico estatal. No obstante, a dicha trascendencia, existen muchos otros factores que ponen en riesgo su continuidad. Uno de ellos es el humano. En ese sentido, la Secretaría del Campo del Gobierno del Estado de México refiere que el 99% de los incendios forestales son atribuibles al ser humano, y se calcula que de ellos, el 38% son originados en la realización de actividades agropecuarias, el 18% es intencional, el 23% se origina en fogatas mal apagadas, el 20% en actividades forestales y otras actividades productivas, mientras que solamente el 1% es originado por fenómenos naturales. Datos ofrecidos por la Comisión Nacional Forestal, citados por la Secretaría del Campo Estatal, ubican al Estado de México en el segundo lugar en cuanto a hectáreas afectadas por incendios forestales. La superficie dañada en el territorio estatal asciende a poco más de 10.000 hectáreas por año. Para dimensionar este dato, basta con comparar la situación del Estado con entidades como Tlaxcala, Morelos y Querétaro, que en conjunto no sobrepasan las 5.000 hectáreas afectadas. Un incendio forestal, además de las afectaciones ambientales, ocasiona otras como las del tipo económico. Esto ha obligado a la entidad a establecer medidas preventivas y contar con el personal y recursos materiales suficientes para el combate del mal uso del fuego, principalmente en quemas agrícolas, con la finalidad de prevenir y hacer frente a la próxima temporada de incendios. Como es sabido, el uso del fuego en el sector agropecuario constituye una práctica histórica, tradicionalmente y sobre todo en las comunidades rurales. Las tareas agrícolas exigen el empleo del fuego para preparar la tierra para la siembra, o darla, limpiarla, eliminar mala hierba y despejar zonas de cultivo. No obstante, debemos reconocer que estas prácticas conllevan efectos nocivos para la salud y para el medio ambiente. Precisamente y con la intención de erradicar ese tipo de prácticas, las autoridades estatales, en coordinación con la Secretaría de Agricultura del gobierno federal, impulsaron a partir del año 2014 la iniciativa Mi Parcela no se quema, con el propósito de fomentar el uso de alternativas sostenibles que reduzcan las quemas agropecuarias y sus efectos. Por ello, y con la finalidad de contribuir a dicho fin, proponemos que las autoridades municipales supervisen, de conformidad con lo establecido en la legislación federal y estatal aplicable, así como la norma oficial mexicana NOM-015-Semarnat-Zagarpa-2007, las quemas agropecuarias que se realicen para la preparación de los terrenos de siembra. Por otra parte, se hace un llamado a los campesinos o agricultores para realizar acciones en materia de prevención de incendios, como vigilar que sus predios no se acumulen materiales que pudieran servir como combustibles, realizar las quemas a primeras horas del día y solo cuando no haya viento ni sol muy fuerte, contar con brechas cortafuego, realizar la quema si se va a trabajar la tierra en los días siguientes, contar con el apoyo de otros miembros de su comunidad para mantener la vigilancia total sobre el proceso y poder detectar, denunciar y o combatir cualquier incendio, pero sobre todo, siempre explorar otras opciones para la preparación de sus predios y evitar usar este tipo de prácticas. Asimismo, se exhorta a la población en general a evitar arrojar materiales encendidos o flamables y quemar basura en el campo. Del mismo modo, se le solicita que al encender una fogata, elijan un sitio alejado de árboles, pastos y hojas secas y al término apaguen por completo las brasas, cubran el área con tierra o piedras y recojan la basura que se genere. Si bien es cierto que de acuerdo con los datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal, las quemas agropecuarias disminuyeron en un 25% durante los meses de febrero-abril del 2020 en comparación con el mismo periodo del año 2019, también lo es que en el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional no podemos permanecer ajenos a esta problemática, por lo que consideramos indispensable exhortar a los 125 municipios del Estado de México para que durante la realización de prácticas agropecuarias de rosa, tumba y quema supervisen que se atiendan las disposiciones normativas federales y locales en materia de control de fuego a fin de proteger la superficie forestal estatal de incendios. Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta sexagésima legislatura punto de acuerdo en los términos que se indica en el proyecto que se acompaña, mismo que solicito sea tramitado de urgente resolución. Es cuanto.